Y con estas historias alentadoras que tanto nos encantan, van a conocer hoy a una talentosa joven que es un orgullo de Quisqueya. Ella está triunfando en las pasarelas de moda del mundo entero. Pues ha querido dar una espectacular sorpresa a su mamá para celebrar justo el Día de las Madres en República Dominicana y así agradecerle su apoyo incondicional. Laura de la Nuez nos tiene la historia. Las cámaras la adoran y las pasarelas la presumen. Angelina tiene un magnetismo en su mirada, una fuerza que es imposible dejar de mirarla, complementado con una personalidad que es definitivamente lo que la ha hecho triunfar. Este cazatalentos adivinó su futuro cuando la conoció a los 13 años en un centro comercial. Pero Angelina y su familia creían que no tenía aptitudes para modelo, por lo que no aceptaron esa primera propuesta. Yo veía a una Angelina alta, flaca, fea. Yo nunca pensé que podría triunfar en este mundo. Quería estudiar ingeniería civil, pero la economía familiar no se lo permitió. No, esa yo no te la puedo. No puedo nada. No puedo pagártela. Angelina no se dio por vencida. Quería salir de Nibajes. El barrio donde creció, por lo que se decidieron a llamar a aquel cazatalentos que le descubrió y a partir de ahí comenzó su carrera. Pero no todo fue alegría. La primera despedida en el aeropuerto con solo 16 añitos quebró el corazón de su madre. Eso fue tan duro. Cuenta, entre sollozos, que lloraba noche y día por la incertidumbre de si había hecho bien. Ay, Dios mío. Mira, si yo la estoy mandando y no la vuelvo a ver. Sin embargo, Angelina aprendió a desenvolverse, trabajó incansablemente y ahorró un sacrificio cada centavo. Entonces yo iba reuniendo el dinero y como yo veía que estaba llegando el presupuesto que necesitaba, pues yo le decía, mami, vaya buscando la casa, porque yo no gastaba ni un pesito de eso. Pero los esfuerzos no fueron en vano y en menos de un año de estar en las principales pasarelas del mundo, le entregó a su madre lo que tanto habían conversado, esta casa ubicada en Punta Cana. Ya tiene tres años viviendo en Nueva York, ha caminado para las mejores marcas del mundo y posado para las más prestigiosas revistas. Este Día de las Madres estarán juntas porque los éxitos no se disfrutan igual, estando lejos de lo que más quieres. Yo siempre veo a mi mamá como al lado mío. Yo no me voy a separar de mi mamá. Que estemos juntas. Como que cuando ella llegue de trabajar, yo puedo estar ahí. Un deseo que ya planifican. Desde República Dominicana, Laura de la Nuez, Telemundo. Qué bonita historia de éxito, de verdad, ¿eh? Angelina es un ejemplo digno de admiración porque cambió no solamente su vida al convertirse en una modelo profesional, sino también la de toda su familia. Y que eso le permite salir adelante a ella, también ayudar a su madre, a su familia y tener una carrera exitosa en el modelaje internacional que dicen que apenas comienza. Así que felicidades desde aquí. Gracias. 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 Gracias.